Chilala Producciones presenta ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡La fiesta de San Juan! Y es gratis, gratis, sí, totalmente gratis Lunes 24 de junio en la playa del río Chayuayacú Desde las 10 de la mañana En vivo, el grupo del color de tu corazón Te conocí, tan solo tengo tu teléfono ¡Pintura roja! ¡Pintura roja de Alejandro Cállate! ¡Pintura roja con todos sus éxitos! ¡Con ellos! ¡La mejor orquesta de tu canche! ¡Los hermanos Gallardos! ¡Vecino, vecina! ¡Ven a la mejor fiesta de San Juan! ¡Gratis, gratis, gratis! ¡En el río Chayuayacú! ¡Pintura roja! ¡Y los hermanos Gallardo! ¡Te esperan! ¡Ausfician! Producciones El Jefe De Young Baker Minimarket Fiora ¡Recreo El Masato! ¡Y Centro de Acopio de Cacao! ¡El Parquecito!